¡Suscríbete al canal! Soy General Antonio López de Santana. ¿Quién eres? Nosotros somos tu gente, presidente. ¿Por qué todos se vestían en rocas? Estaban trabajando como escas. ¿Slaves? En la mina. ¿Sabes sobre la mina? Lo he explicado por el hombre que me dio este mapa. Diego. Bueno, la mina fue destruida. No hay nada más. ¿Y dónde está Rafael Montero? Él está muerto. Entonces, él es muy feliz de haber muerto cuando no. El oro es todavía ahí, si puedes salir. Después de todo, él es de ti. ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro? El oro. ¡Adiós! Es, sí, adiós. ¡Suscríbete olsun! ¡Adiós! No, 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 no. No, no. No, no, no.